¡Suscríbete al canal! ¡Ah, órale! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, órale! ¡Ah, órale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, órale! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias ¿Es de ahí mismo? ¿Cada una? Tranquilo ¿Esta si aguanta? ¿Esta si aguanta? ¿O para el...? ¿Si aguanta para el carano? ¿Esta si aguanta? Sí A ver, búscame una Mira ¿Qué tal? No va a llegar madura de aquí ¿No? Está bien dura, vela ¿Sí? Esta si aguanta ¿Quieres que se te escoja una? Sí, ¿no? ¿Esta? ¿Esta? No lo agarraste No lo agarraste No lo agarraste No lo agarraste No, esta esta aguada, mira Sí, no hay ¿No? ¿No? ¿No ha pasado malas? No han visto ¿Está en la farmacia? No No trae gorra ¿Cuánto viste? ¿Cuánto viste? ¿Cuánto viste? ¿Cuánto viste? No ¿Cuánto viste? Esto va a pescar a café ¿No? ¿Qué? ¿La va a pescar a café? No, no la va a pescar Ni uno ni otro ¿Cómo tienes el cachuchín? A 35 al cuarto ¿Sí? No, no lo agarraste ¿Cuánto viste? ¿Cuánto viste? ¿Un ciento? ¿Siempre? ¿Nos compras un cachorro? ¿Se ha probado? Sí ¿Para buscar un cachorro? ¿Y el cachorro? ¡No! ¡No! ¡Siempre! ¿Está en contran? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se andaban cachando, pendejo! ¡Dios no! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Traes su teléfono o lo traes tú? ¿Hasta dónde se iría? Sí, pues es que aquí están las panaderías Vete para acá Vete para acá Ahí viene ya Pásense 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 Si no patrón ¿Qué? ¿Y ya? ¿Bajaste corriendo llorando o qué? No, te imaginé que habrías pasado tú Sí No, 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 no... No, 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 no... ¡Gracias! 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 ¿Quieres comprar? ¿Mora de qué? Es chile seco Pero yo lo compro en Martínez Porque era ahí en la iglesia ¿Querías o qué? Acá abajo también venden Fíjate Espérate Espérate Ahí adelante Vamos ¿Ya se me ha venido? Yo creo que ya ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Subtítulos en digna